¿Qué tal, formuleros? Un gusto saludarlos en esta semana en la que regresa la Fórmula 1 y es una semana muy importante por muchas razones. La primera es una semana que inicia realmente las conmemoraciones del trigésimo aniversario de la muerte de Ayrton Senna. Va a ser un fin de semana en el que veremos y ya estamos empezando a ver muchos homenajes de todo el mundo del automovilismo, del deporte, incluso fuera del mismo. Recordando al gran ídolo que ya, bueno, desde el primero de mayo siempre se empieza a recordar todo lo que ha sido su legado, sus mejores momentos, etc. Pero obvio el regresar 30 años después a donde se inició la leyenda de Ayrton Senna y donde concluyó su carrera y su vida es un evento que está marcado y la Fórmula 1 lo va a celebrar como tal con varias cosas que iremos viendo durante el fin de semana incluso desde el mismo jueves cuando haya el primer contacto de la Fórmula 1 y de todo el paddock con el circuito de Imola para este inicio de la temporada europea de la Fórmula 1 que también traerá consigo desde el punto de vista competitivo y técnico mejoras importantes en equipos de punta, creo que a lo largo de la parrilla, pero hay mucha atención puesta en lo que pude atraer Red Bull en lo que pude atraer Ferrari que ya reveló parte de ello la semana pasada y como todo esto va a engranar con lo que ya vimos de McLaren en el pasado Gran Premio de Miami con la victoria de Lando Norris y realmente pues todo bastante abierto de cara a lo que pueda ser este primer lapso de la temporada europea porque estará interrumpido por el Gran Premio de Canadá y luego sí regresaremos para estar más a pleno en el viejo continente Chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos días? Gis, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poco de este fin de semana también que fue un fin de semana de homenajear en México sobre todo, se recordó mucho a Pedro Rodríguez con este lindo homenaje que le ha hecho Adrián junto a la Organización del Gran Premio de México en el marco del Gran Premio de Mónaco Histórico. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Diego, Cris? Qué gusto saludarlos. Estaba volteando mientras hablabas porque, bueno, por ahí seguro... Se ve un poquito en la esquina, ahorita si no lo bajo, uno de los cascos que sabemos que Pierre Garly es uno de los pilotos que siempre homenajea a Ayrton Senna y justamente este fin de semana lo va a volver a hacer, ¿no? Y bueno, ahí tengo uno, ahorita les digo, ahorita se los bajo para que lo vean, pero es este tipo de homenajes y de actos que tanto pilotos como organizaciones lo veíamos en Miami con ese mural espectacular de Eduardo Cobra, ¿no? que se están haciendo para, como ya lo decías tú, Diego, bueno, puedes recordar al que para muchos es el mejor piloto que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Y hablando justamente de homenajes, mira nada más, exactamente, también aquí tengo la... Es más, espérame un segundo, fíjense, es que todos estamos muy preparados en este podcast para cualquier imprevisto. Bueno, entonces, mira, aquí está y de una vez voy a aprovechar para sacar el... Ay, es que justamente... Esto no quería meterme en este embrollo de ponerme a... A ver... No, no le alcanzo. Ahorita... No tiene nada. En cuanto... No tiene nada. En cuanto alguno más se ponga a hablar, me encargo de sacar ese, pero bueno, ahí está. Este fue un regalito que nos mandó el Gran Premio de México justamente porque se habla de que se le hizo un tributo al automovilismo mexicano. Adrián Fernández tuvo la oportunidad de comprar el BRM con el que Pedro Rodríguez disputó ocho grandes premios en Fórmula 1. Bueno, entonces, este fin de semana en Mónaco se llevó a cabo este Gran Premio Histórico donde corren con autos antiguos, autos históricos. Y bueno, pues Adrián estuvo a bordo de ese BRM. A ver, ¿qué significa? Bueno, pues es eso, ¿no? Es recordar la historia, es recordar lo que Pedro, lo que los hermanos Rodríguez iniciaron en la historia del automovilismo mexicano en la Fórmula 1. Adrián, que fue un gran pionero también para los mexicanos abriendo puertas, tocando distintas categorías. Entonces, es esta conjunción de momentos de historia, de éxitos mexicanos que se vean reflejados este fin de semana. Y bueno, como le escondaba, bueno, pues esta gorrita que era como las que usaba Pedro en su momento. Entonces, bueno, pues ahí está el Tribute to Mexico. Me parece que toda la comunicación que hizo el Gran Premio de México estuvo espectacular. Además, el dibujo del BRM también es precioso, ¿no? O sea, está muy bonita. Y bueno, pues eso fue lo que se llevó a cabo este fin de semana. También, por ejemplo, Adrián Newey también ahí estuvo corriendo, ¿no? A veces es como que chistoso cuando lo vemos en su rol de ingeniero, de diseñador, ¿no? Y de repente también saber que tiene esos dotes de piloto y bueno, así más personalidades. Isaac Brown, ¿no? Ah, bueno, Isaac Brown también le encanta, le encanta, le encanta. Entonces, creo que es la bondad que nos regala este gran premio histórico de Mónaco. Y además, bueno, pues el escenario, ¿no? El de poder correr en las calles del Principado. Y estaba también por ahí Fernando Alonso. Alguno le sacó una foto saludando a Adrián Newey. Estaba también Lando Norris, Charles Leclerc, obviamente. Realmente un evento que no se celebra todos los años, pero que realmente cuando ves la cantidad de cosas que se comparten hoy en las redes sociales, es un evento muy lindo que vale la pena ir. Y en el que muchos de los pilotos que van, realmente van a correr, no van a hacer un desfile con un auto antiguo, no, van a correr. Y de hecho, Adrián iba empujando con todo ese BRM. Y desafortunadamente un poco, como dicen en México, los fierros no tienen palabra y no pudo llegar a final feliz un poco todo este homenaje. Pero se trataba más del tributo, como dice Giselle, del homenaje. Y seguramente, bueno, seguiremos viendo a lo largo de los años muchos más homenajes a los hermanos Rodríguez, que han sido, bueno, el inicio básicamente de todo el tema del deporte motor en México. Y Cris, bueno, es una semana también en que inicia con una triste noticia que para quienes no lo han conocido, creo que tú nos vas a poder ilustrar más de quién fue Juan María el Flaco Traverso. Que a quien pueda busque en redes hay infinidad de entrevistas suyas porque era un personaje que dejaba unos mensajes. Lo que decía todo era realmente alguien especial. En Argentina mucha gente me ha dicho era un distinto. Creo que estás de acuerdo, Cris. Absolutamente. ¿Cómo están, chicos? La verdad que sí. Venimos del recuerdo de Ayrton, de muchos homenajes que hubo también por estos lados, de, bueno, de Pedro Rodríguez, como ustedes marcaban. De entre los tres, el que más necesita la gorra soy yo, por cuestiones obvias. Así que si quieren mandar una... Te la mando, te la mando. Claro, claro. Y bueno, sí, tuvimos un fin de semana muy triste. Si bien sabíamos que su estado de salud últimamente no era el mejor, no esperaba uno encontrarse con esta situación tan pronto y chocarse contra la realidad de la noticia de que nos había dejado el pasado sábado por la tarde, Juan María Traverso, así en su localidad natal, en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, junto, bueno, a su gente. Y quién es Juan María Traverso, quién fue Juan María Traverso. Bueno, muchos lo mencionan como el último de los ídolos, ¿no? Aquí en la República Argentina, 16 campeonatos, infinidad de carreras ganadas de pole position. Fue quien marcó la diferencia en todo aspecto a la hora, no solo de manejar un auto de carrera, sino de ponerse al hombro de un equipo de competición, de formarlo él, de elegir él a las personas que se iban a hacer cargo de su equipo, conducir su propio destino, ¿no? Dentro del automovilismo y también sobre determinadas categorías, como puede ser, por ejemplo, el TC2000, donde él fue parte esencial en el armado de esta categoría, junto a otros nombres conocidos acá en este lado del mundo, y dueño de una personalidad muy particular, quien expresaba sus sensaciones de manera muy abierta, quien sabía en qué momento decir qué cosa y qué no, quien sabía esperar a que lleguen los micrófonos para pronunciar determinada cuestión que a veces le traía muchos problemas, pero siempre por lo general buscaba algún beneficio a través de ello, o sea, aprovechando a los medios como para decir determinadas cuestiones o para criticar cosas que estén relacionadas con las autoridades de las categorías en ese momento, por ejemplo, cuando se peleó con la dirigencia del turismo carretero, con el que le tocaba en ese momento, ¿no?, poder expresarlo abiertamente, o simplemente bajarse del auto y porque lo insultaban en la tribuna, hacer un corte de manga insultando al público, ¿no?, como de que no le importaba nada, ese era Juan María Traverso, como todo ídolo, una parte lo ama, otra parte lo odia, y en los últimos tiempos, ya obviamente después de haberse retirado hace muchos años, dedicándose a la dirigencia, a la mutual de los pilotos acá en la Argentina, y a colaborar en todos los aspectos, sobre todo en el Autódromo de Buenos Aires, y en el automovilismo en general, tratando de que la vida del piloto sea más fácil, ¿no?, aplicando toda su experiencia. Así que, alguien que, bueno, he conocido a través de los años, durante mucho tiempo, con quien he compartido muchos momentos, y por eso a veces duele más la noticia cuando es así, ¿no? Así que, bueno, en el recuerdo, el flaco Juan María Traverso, búsquenlo, si no lo tienen presente, y se van a dar cuenta de quién es, busquen su palabra, algunas entrevistas, y no van a tener que esperar mucho tiempo para descubrir que era un tipo especial. Ay, abrazo solidario a su familia y a toda la comunidad argentina que está en este duelo por su pérdida. Sí, porque todavía están, bueno, está su cuenta de X, y ahí tiene pineada una frase que creo que encapsula muy bien quién era Juan María Traverso, y sí, bueno, me uno a las palabras de Gis y a las tuyas, y bueno, pasen su tumba, condolencias a toda su familia, a sus amigos, y bueno, siempre será recordado, y creo que deja un legado muy importante en la Argentina, que sigue produciendo grandes pilotos, grandes pilotos de turismos, algunos de ellos que seguramente habrían podido prosperar a más, pero que claro, en esto del automovilismo siempre, si no tienes el apoyo económico, y para nuestros países siempre será un poco más complicado, pues es más difícil llegar a la máxima categoría, pero el hecho de que no haya llegado allí el flaco Traverso, no quiere decir que haya sido uno de los más grandes pilotos de la República Argentina, así que es nuestro recuerdo y nuestra solidaridad aquí desde Fórmula Latina para todos sus amigos y familiares. Y pasando página, entramos a, llegamos a Italia, y hablamos de Ferrari porque hablamos de un autódromo que está vestido siempre de Ferrari, que va a estar muy vestido de escena este fin de semana seguramente con todos los homenajes, pero la semana pasada cerró con dos pruebas muy interesantes que Ferrari hizo en su circuito privado de Fiorano, allí al lado de su sede en Maranelo, y estuvieron, bueno, probando primero una serie de dispositivos que harán parte, o que son prototipos de lo que será parte del kit especial para correr en condiciones de lluvia extrema, que han llamado mucho la atención, que han generado todo tipo de reacciones en las redes, pero que aclaramos es un prototipo, no es el producto final, son parte de las pruebas que se están haciendo para tomar información, sacar conclusiones, y desarrollar seguramente luego un nuevo prototipo. Entiendo que es la segunda prueba que se hace de este tipo, alguna gente dirá, bueno, ¿y por qué Ferrari? Bueno, porque los equipos más grandes disponen de más recursos, como Ferrari que tiene su propio circuito, para facilitar esto que en últimas va a beneficiar a la Fórmula 1, si se llega a encontrar la forma de poder correr en lluvia extrema, como se hacía en otras épocas, ¿no? Y luego, al día siguiente, cerrando la semana, estuvieron primero Charles Leclerc, luego Carlos Sainz, probando buena parte de lo que será el kit de mejoras que llevará la escudería al circuito, al autódromo Enzo Dino Ferrari, en Imola, para el inicio de la temporada europea. La especulación de la prensa local, obviamente siempre en Italia hay que tomárselo con un poco de tranquilidad, porque los tifos, si le ponen toda la emoción, hablan de dos a tres décimas de segundo la mejora. Ya veremos, ¿no? No siempre eso se traduce inmediatamente en la pista, pero ya lo colocaron en la pista, ¿no? Que es algo diferente a lo que pueden hacer la mayoría de equipos por las circunstancias, ¿no? Aparte, lo hicieron obviamente haciendo uso de las herramientas que permite el reglamento. Un día de grabaciones, bueno, un día de grabaciones tienes un kilometraje limitado y aprovechas para montar estas piezas y ya las has rodado en una primera medida, en un circuito en el que tienes muchas referencias. A ver, no sé ustedes cómo vislumbran el panorama competitivo cambiando, ¿no? Este fin de semana en Imola con todo lo que se nos viene en términos de mejoras, lo que ya vimos de McLaren y lo que va a ser, bueno, el arranque de la temporada europea como tal. Lo primero que se me ocurre decir que una o dos décimas es mucha plata en la Fórmula 1, ¿no? Hay que esperar a ver si esto se puede hacer realidad o no. También en su momento había un auto súper veloz de Mercedes con un diseño novedoso y terminó resultando en otra cosa, ¿no? La realidad de Mercedes después de aquella aparición del auto, ¿no? En los test de Valenda pretemporada. Pero, bueno, esperemos que no vaya por este camino. Ferrari está funcionando bien y es cierto que falta muy poquito para poder pelear más cerca, mano a mano, con el equipo Red Bull que marca la diferencia, que tal vez no se lo vio en su mejor versión en el último Gran Premio. Y vamos a ver si ahora, volviendo a un circuito de los tradicionales, ¿no? Como puede ser Imola, incluso dentro de los que son mencionados como de la vieja escuela, puede volver Red Bull a sentirse un poco más cómodo con este tipo de curvas y con este tipo de dibujos donde por lo general se destacan, ¿no? Las virtudes principales de este auto. Pero, bueno, Ferrari y Sueña y McLaren también ahí en la discusión con ese gran resultado que termina favoreciéndolo a Lando Norris y que cambia un poco el ánimo en todo lo que es el equipo, incluso entusiasmados, ¿no? No solo por estos nuevos elementos incorporados ya en la carrera anterior, sino con la posibilidad de que también funcionen en otro tipo de circuitos. Vamos a encontrarnos con esa realidad este próximo fin de semana. Tengo la expectativa de que puedan evolucionar como también sabemos que en Red Bull no son tontos ni se quedan quietos, ¿no? También van con nuevos elementos, también van buscando dar un pasito más allá y tratar de contrarrestar el avance de sus rivales. Forma parte de lo que es la esencia de la Fórmula 1. Uno avanza, pero el otro también avanza. Hay que ver quién se equivoca y quién puede sacar en ese camino algún provecho para poder seguir evolucionando y sumar buenos puntos, incluso por qué no quitar darle la posibilidad de victoria otra vez al equipo Red Bull, que no sé si a principio de año teníamos todos ya si hubiésemos apostado, por ejemplo, a que a esta altura del año hubiesen ganado tres equipos diferentes, ¿no? Más allá de que sigue siendo Red Bull quien marca la distancia en la categoría y en cuanto a performance no hay mucho que discutir al respecto, pero ya se ha metido una para el bolsillo de Ferrari y otra se la ha guardado McLaren y está abierto el juego a un año que todavía tiene mucho, mucho por recorrer, ¿no? Esperando también a ver qué pasa en Mónaco, que es otro gran premio que siempre puede llegar a dar cosas distintas, como lo hemos visto últimamente, pero bueno, por lo pronto viene Italia, viene Imola, el homenaje a Senna y una carrera que por el momento está abierta, ¿no? Oigan, antes de entrar en tema Ferrari, bueno, pausita, porque bueno, ya que hice todo mi esfuerzo por bajarlo, lo que nos ven en YouTube, bueno, pues este lo usó cuando todavía corría en Alfa Tauri Pierre Garly, bueno, pues este fue uno de los homenajes que le hizo a Ayrton Senna, ¿no? Seguramente, como decimos, este fin de semana, tendrá algún otro diseño para, les mando, vamos a poner aquí para que nos acompañen en el programa, tendrá otro diseño para este fin de semana. A ver, otro de los temas que me parece importante en Ferrari es los cambios que estaba habiendo en la estructura. Hace unos días anunciaban que Xavi Marcos ya no va a ser el ingeniero de carrera de Charles Leclerc. A ver, el equipo dice que va a estar en otros roles, y por ahí se escucha o que a lo mejor ya la comunicación, a pesar de que Marcos estuvo desde que Charles empezó con Ferrari, o sea, lleva todo el tiempo trabajando con él, se habla de que a lo mejor ya la comunicación entre ellos ya no era tan buena, ¿no? Incluso por ahí en China hubo como un escenario, una comunicación de radio en donde, oye, a ver, tienes que hacer esto. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No, pero es que explícame bien, pero es que la curva tal, y al final fue de, sabes que ya olvídalo, o sea, ya, ¿no? Entonces, puede pasar, ¿no? Al final somos seres humanos, son relaciones, y puede ser que sea por ahí el tema, ahora va a ser el que era el ingeniero de performance, Brian Bossy, el que ocupe el lugar de Marcos a partir de este fin de semana, ¿no? En Imola. Entonces, bueno, pues también hay que ver, porque recordemos que también es un proceso de adaptación, ¿no? Lo vimos el fin de semana pasado, incluso con Walter y Botas, recordarán que también cambió de ingeniero de carrera, y tuvo por ahí un tema de comunicación que no le avisó, estaba en una sesión de prácticas, me parece, o en la clasificación, ¿no? Lo penalizaron, sí. Exactamente, y tuvo que ser penalizado, entonces, bueno, pues la parte de cómo se relacionen y cómo puedan entenderse rápidamente es muy importante. Y otra de las noticias que anunciaron justamente esta mañana en Ferrari es que se unen dos hombres que vienen de Mercedes, Loic Serra, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero bueno, Loic Serra y Jerome de Ambrosio van a estar con ellos. Serra estará como el jefe de ingeniería en la cuestión del performance del chasis, ¿no? Chasis Performance Engineer, y recordarán que Jerome de Ambrosio hubo una carrera en la que Toto Wolf no pudo asistir y él estuvo como el team principal, ¿no? De Mercedes. De Mercedes. Ajá, por eso, estuvo de Mercedes como team principal y que estuvo ahí a cargo de, y que de hecho fue un desastre para Mercedes que decían, bueno, Toto se debe estar jalando los pelos. Pero bueno, ahora, a partir de octubre, primero de octubre van a entrar en Ferrari y ahora Jerome de Ambrosio también va a estar como deputy team principal, o sea, le va a estar reportando a Fred Basour distintas cuestiones y además va a estar a cargo de la academia de los jóvenes pilotos que estén en la escudería Ferrari, ¿no? Entonces, mucho se ha hablado y Red Bull, bueno, cada rato, Christian Horner, vemos estos mensajes de Mercedes se debería de estar preocupando, Toto debería de estar preocupando por todos los empleados que han salido de Mercedes a Red Bull, bueno, pues ahora Ferrari también tomando distintos empleados de Mercedes para... Perdón, no es ni más ni menos que lo que hizo Mercedes cuando se formó, ¿no? Bueno, pues ya es como parte de este ciclo, claro, es buscar a los que pueden, ofrecer mejores oportunidades y, pues no sé, a lo mejor parte de lo mismo por lo que Luis se fue, ¿no? Al final del día por algo, si Luis se fue a Ferrari es porque saben que el proyecto pues puede ser aún más ambicioso que lo que Mercedes está teniendo en este momento. Entonces, bueno, pues cambios de estructura, cambios, movimientos como lo que veníamos platicando que fue importante incluso para McLaren y para esa victoria, ¿no? Con la llegada de Andrea Estela y estos cambios que a lo mejor en el papel parecen pequeños pero que pueden hacer victorias o revoluciones completas en los equipos. Sí, sin duda, yo creo que estamos viendo en este momento un, como un lapso de mucho cambio en todo sentido, ¿no? Porque, obvio, arrancó el año con el terremoto de Hamilton, se va de Mercedes y llega a Ferrari el próximo año, pero eso ha venido seguido de una cantidad de movimientos también a todo nivel dentro de los equipos de punta de la Fórmula 1 y no solamente los de punta porque algunos obviamente que han estado en los equipos de adelante aprovechan su buena hoja de vida, su buena posición de negociación para tal vez ir a un equipo que está un poco más atrás pero en unas mejores condiciones y con un mejor cargo, ¿no? Y es apenas entendible que aprovechen esas oportunidades para ayudar a construir los que ellos esperan ser los equipos de punta también en el mañana, pero todo esto yo creo que el efecto real probablemente lo vamos a empezar a ver ya en el próximo año 2026 que es el del gran cambio reglamentario pero ese gran cambio reglamentario se está gestando ya pero se va a empezar a gestar en forma a partir de el primero de enero de 2025, ¿no? Y ahí es donde los equipos ya van a poder ir a pleno con todo el desarrollo de todo lo que va a cambiar en cuanto a chasis, aerodinámica, motores, que no es un cambio menor, ¿no? Ese realmente después de lo que pasó en 2014, bueno, casi que también lo que pasó en 2021, 22, con el cambio al efecto suelo que se postergó a 2022, son, bueno, los últimos cambios reglamentarios que son comparables a lo que se vendría, ¿no? Una evolución un poco de lo que ha ocurrido en estos últimos dos cambios reglamentarios, pero que obviamente va a generar la oportunidad para que haya un cambio en el orden que hemos visto durante todos estos años, durante esta década prácticamente de Fórmula 1, ¿no? Algunos preguntan, bueno, y estas contrataciones que está haciendo Ferrari, ¿eso es para que venga Nui o para que, o porque ya no va a venir Nui? Yo creo que eso es independiente, ¿no? Y probablemente Nui va, si llega a Ferrari, va a liderar un equipo, ¿no? Y lo que está haciendo en este momento Ferrari es tratando de armar el mejor equipo posible, así como lo está haciendo McLaren, ¿no? Ellos ya tienen su grupo, ya pues prescindieron de una de las piezas que habían contratado, que era David Sánchez, que al final pues se lo llevaron de Ferrari, no encajó en todo lo que hicieron allí en McLaren y, bueno, se ha ido y pues va a iniciar un nuevo lapso con el equipo alpin, en una posición en la que es similar a lo que él esperaba tener dentro de la estructura del equipo McLaren. Así que es muy interesante todo esto porque, a ver, tiene que cambiar un poco todo el orden de alguna manera con todo lo que está ocurriendo, con todos esos cambios, pero también seguimos pendientes de los movimientos en el mercado de pilotos, ¿no? Se hablaba de que esta podía ser la carrera de Miami la última de Logan Sargent en la Fórmula 1, James Baus insistió que él va a estar en el auto en Imola, pero se habla también de esta petición que hizo Mercedes, tú hablaste con Toto Wolf, se le preguntó que ellos no la habían solicitado, pero bueno, está ahí el tema porque el piloto en cuestión, Andrea Kimmi Antonelli, cumple los 18 años para poder aspirar a una superlicencia, ya sea de prácticas, el domingo del Gran Premio de los Países Bajos, que es el regreso para Monza podría correr, para Monza podría correr. Y por eso están pidiendo para ver si puede correr antes, una semana antes porque cuando, bueno, sí, al día siguiente del Gran Premio ya tendrá 18 años, o sea, es por cuestión de horas que no cumpliría exactamente el requisito, básicamente, ¿no? Y por eso se entiende un poco que están pidiendo esta excepción en las reglas, pero veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Está telegrafiado qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y si quiere llegar a Mercedes, pues primero va a tener que pasar por Williams y lo que quieren es hacerlo este año cuando ya, llegando a esa parte de la temporada, ya estaremos más hacia el final de la temporada de la Fórmula 2, ya se verá ahí qué pasa o no con él en la Fórmula 2, pero él tiene ya los puntos en la superlicencia para poder aspirar a ella gracias a lo que ha logrado hasta ahora. Y bueno, ahí se verá en realidad qué pasa, pero antes de eso seguramente tendremos muchos más pistas de para dónde va la cosa, ¿no? Porque se habla de que, claro, se puede abrir esa oportunidad para Sainz en Mercedes de al menos un año que él aparentemente está dispuesto a aprovechar lo que pueda de este momento incluso si significa aplazar su llegada al equipo Audi si es que en definitiva no se abre un espacio por más tiempo en otro equipo, ¿no? Estamos pendientes de eso de Sainz y de Checo que son movimientos clave ahora para acabar de ver cómo se arma el rompecabezas de la parrilla del próximo año, chicos. Una jugada riesgosa me parece a mí tener que esperar a que transcurra el año que viene para recién tomar determinaciones sobre su futuro cuando el momento por todo lo que uno va viendo que sucede parece ser ahora, ¿no? El momento adecuado para la toma de decisiones para formar parte de un proyecto que comienza como venimos hablando desde hace tiempo a construirse desde este momento que este año es muy importante para la conformación de grupos por eso está pasando todo lo que está sucediendo, ¿no? No solo con pilotos sino me llevo este ingeniero quiere esto, este, todas las piezas que necesito para armar este rompecabezas que me armen el proyecto de 2026 lo tengo que armar empezar a construir ahora y desarrollar y trabajar mucho durante 2025 para que 2026 vea la realidad algo más o menos razonable para poder pretender algo de acuerdo a lo que las marcas que van a estar así presentes buscan, ¿no? que es el objetivo final no digo que Audi va a venir de entrada como diciendo bueno voy por el campeonato de entrada pero pero sí arrancar con el pie derecho así como los otros equipos así que no es un momento para relajarse yo entiendo que por ejemplo en el caso de Sainz si si toma esas determinaciones porque todavía no está muy muy claro el panorama como para asegurar ahora una continuidad desde este momento pensando en una Fórmula 1 renovada con otro reglamento ¿no? el que lo pueda asegurar este parece que es el momento para poder hacerlo pero bueno el tiempo dirá creo que estamos y ya lo hemos visto desde el comienzo del año como ustedes decían desde lo de Hamilton con un año en el que las novedades se han anticipado las decisiones se han anticipado todo el mundo está jugando fuerte para asegurarse sus candidatos y es por eso que tuvimos una silly season mucho más extendida en el tiempo y la vamos a seguir teniendo y seguramente en cada fin de semana conozcamos algo más ¿no? esto va a ser así a lo largo de las próximas carreras y te digo que con bastantes cuestiones resueltas antes del receso de verano europeo vamos a ver qué queda para después ¿no? pero es momento de jugar fuerte y de asegurarse cada uno qué es lo que más le conviene y respecto de Williams la lógica sería por más pedido que se haga que se cumplan las reglas ¿no? porque esto fue firmado por todos y eventualmente si hay que hacer un cambio tendrán que firmarlo todos Antonelli todavía tiene mucho por demostrar tal vez termina siendo un Verstappen pero por ahora no es un pibe que vamos rápido como hay otros más hay que ver qué datos y qué resultados tienen en Mercedes para jugar tan fuerte por este chico pero está todo por verse ¿no? y creo que muchas veces no hay que apurar a estos pilotos porque no siempre pasa lo lo de tener un Verstappen que recordemos cuando llegó Verstappen andaba muy bien pero también requirió de su tiempo y se mandó sus macanas y fue un proceso también que le dieron un margen como para poder adaptarse a este mundo y resolver algunas cuestiones más allá de que ya era lógico ¿no? venía de la Fórmula 3 y subió un Fórmula 1 con 17 años había que madurar pero a veces está bueno también madurar mejor en la previa y llegar un poquito mejor parado no todos tienen una cabeza formada de la misma manera con un padre que te dejaba abandonado en una estación de servicio cuando te iba mal en una carrera ¿no? esa personalidad no la forman todos y habrá que ver qué es lo que pasa sobre todo con sangre italiana ¿no? que va por otro lado a veces por eso Max es de los que justamente como que aboga por Antonelli en el sentido de o sea ¿esa regla qué? ¿no? o sea no necesitas tener el mínimo de edad pues sabemos que Max fue el último y que de hecho la regla empezó por Max ¿no? o sea como no puedes debutar hasta que tengas 18 años ¿no? porque sabemos que debutó a los 17 entonces Max es de los primeros que dice no importa la edad ¿no? si ya tienes los puntos y lo puedes hacer pues vámonos ¿no? que empieces en Fórmula 1 y ahora volviendo al tema de los contratos y por lo que la mayoría de los pilotos están buscando es justo no irse a un año de contrato pensando en el 2026 que es el cambio de regulación o sea la mayoría quiere asegurar por lo menos dos años ¿no? que es un tema de lo que hemos venido hablando sobre todo de Checo ¿no? a lo mejor el equipo le está ofreciendo a uno pero Checo está peleando porque sean dos ¿por qué? porque al momento de hacer el 2026 o sea todo el 2025 se debe estar trabajando de cara a 2026 entonces el antes del cambio de regulación quedarte sin equipo puede ser una cabosa en tu carrera ¿no? o sea no 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 es el panorama ideal entonces bueno pues es lo que se está buscando tanto hablabas Diego de dos piezas fundamentales ¿no? tanto de Carlos como Checo pues es el objetivo y lo que están buscando los representantes de ambos ¿no? tener esa posibilidad de asegurar su estancia en Fórmula 1 por lo menos dos años más ¿no? extender el contrato lo más posible hay que ver también qué sucede por ejemplo con Haas ¿no? el tema de Oliverman no se nos olvide lo que hizo Oliverman en la ausencia de Carlos Sainz y que pues al ser un piloto Ferrari bueno pues encajaría perfecto también para entrar con Haas y después de todo lo polémico que ha sido el tema de Kevin Magnussen y las penalizaciones y todo si bien de alguna forma está ayudando al equipo a sumar más puntos pero pues se está perjudicando con todo ese tipo de penalizaciones entonces seguro van a ser días de mucho trabajo y de estar ahí pendiente a cualquier tipo de especulación y de de reporte en el PADOC sí porque Berman va a estar de hecho en los entrenamientos libres 1 con Haas este fin de semana algo que ya estaba planeado hace un buen tiempo y que va a ser parte también de ese proceso de ver si en definitiva como se espera que ocurra después de ese gran debut que tuvo en Arabia Saudí en lugar de Carlos Sainz en la escudería Ferrari que él debute ya en la Fórmula 1 en toda regla el próximo año en el equipo Haas lo que pasa es que Haas podría tener un cambio completo en su nómina porque se va Nico Hülkenberg y no está asegurado que Kevin Magnussen vaya a continuar allí y hay varios pilotos que van a perder su asiento en el equipo en el que están en este momento así que va a haber mucho movimiento también en esa segunda mitad o en ese último tercio más bien de la parrilla actual de Fórmula 1 y eso sin tocar el tema Verstappen porque eso a ver siempre que Horner habla del tema checo o se le pregunta del tema checo él responde que confirmar su dupla de pilotos no habla solo de checo como si o sea tú sí crees que todavía o sea que Max todavía está en esa duda no sé yo creo que yo me no sé esperaría que tal vez con todo lo que ha dicho Horner en este tiempo que cuando anuncien algo de checos y en definitiva es así como parece encaminado algo también se diga que que en algún momento del comunicado esté el nombre de Max Verstappen como para subrayar que eso está ahí bueno es lo que tiene firmado hasta 2028 pero claro con todo lo que viene pasando con con la perspectiva de ese gran cambio en el 2026 de dónde va a estar el el motor el dominio quién va a tener el mejor motor y cómo eso puede ser crucial como lo fue hace 10 años en el cambio a los motores turbo híbridos bueno todo eso va a entrar en juego y bueno veremos qué pasa pero por ahora Max recordémoslo en Miami fue más de la tónica ya bajémosle el volumen a esto nos concentramos en lo de ahora sí se va a nube pero aquí siguen otros y esto va a seguir entonces no no es que vamos a empezar a perder de un año para otro y bueno nadie espera que Verstappen realmente se vaya al próximo año pero en 2026 yo creo que tampoco nadie puede firmar o meter las manos en el fuego porque Verstappen no se va a mover si ve que el Red Bull no va a ser el coche para poder pelear y defender su estatus de campeón del mundo obviamente contando con que logre extender hasta ese entonces su reinado en la Fórmula 1 chicos bueno habrá que empezar a espillar Mejía a asomarse por los costaditos de las puertas a las ventanas a ver qué información uno puede tener porque se van a escuchar muchas cosas y algunos también empiezan a utilizar el famoso juego de que le digo algo a la prensa o a determinada persona para generar el efecto contrario o para bueno que se hable de tal tema para yo negociar por otro lado un mejor contrato esas cosas pasan ¿no? cuando empieza a sonar el nombre de uno que está en diálogo con un equipo y en realidad el objetivo es mejorar el contrato que tiene con el equipo actual hay que ver por dónde pasan estas cosas y lo meto en esta bolsa también a Verstappen y su grupo de trabajo así que vamos a ver cómo se acomoda todo y otro tema muy importante pensando en otra vez asegurarse un piloto 2025 como decías Bob tal vez renovar por un año solo que es un arma de doble filo ¿no? porque un equipo te puede decir un año más y después bueno ya no te necesito más pero todo el año que viene si llega el momento de no te necesito más te vas con un montón de información y te puede decir otro equipo entonces es un arma de doble filo porque es un elemento con el que también cuenta el piloto para eventualmente poder negociar algo en el caso de un Checo Pérez o quien ustedes quieran un Sainz ¿no? así que ahí está sobre la mesa también ese tire y afloje como se dice acá para ver cuál es el mejor beneficio para cada uno y ver si eso también te puede dar eventualmente la posibilidad de por más contratos de confidencialidad y todo lo que ustedes quieran la información que uno tiene la tiene ¿no? y en algún momento también la puede trasladar así que bueno está buenísimo el rompecabezas está abierto faltan muchas piezas y vamos a ir acomodándolas creo que no mucho tiempo más sí estamos de acuerdo y bueno lo otro claro venimos de esta victoria de Lando Norris con McLaren en el Gran Premio de Miami que me da la sensación un poco percibiendo lo que dice la gente un poco las reacciones también en las redes sociales obviamente que no siempre son un buen termómetro pero que a veces muestran puntos de vista que suelen tomar fuerza y es un poco la percepción al menos en nuestros países de que sí ganó la carrera pero no fue una victoria en toda regla ya lo discutimos en el episodio anterior pero sí que es cierto que a Lando Norris bueno le llegará el momento de enfrentarse con Verstappen si el coche que mostró que tiene Miami lo vuelve a tener más adelante en esta temporada incluso el próximo fin de semana en Mónaco también puede ocurrir un circuito que está ligado a la historia de McLaren con tantos triunfos a ver en algún momento vamos a ver el duelo y le preguntaron hace poco a Zac Brown sobre ese posible enfrentamiento Verstappen Norris en las mismas condiciones y Zac Brown obviamente es su piloto es quien lo llevó a la Fórmula 1 fue su manager todo y dice yo sé que él le puede ganar en una lucha directa en igualdad de condiciones pero varias acabarían mal a ver yo creo que es un punto que probablemente todavía tendrá que probar ya tiene la primera victoria ya como que como decíamos rompió el celofán ahora vendrán seguramente luchas más interesantes que tal vez no pudimos ver por las circunstancias en el pasado Gran Premio de Miami y ojalá que sí también no nos olvidemos de Piastri que está andando muy bien y ojalá que sí por el bien de la Fórmula 1 nos encantaría todos ver muchas más peleas más rivalidades en la pista más más victorias peleadas ¿no? a lo mejor sí podemos decir que la victoria en Miami no fue justamente o sea no es que le haya ganado como tal en la pista a Max pero fue una una carrera circunstancial o sea se dio así en ese momento y lo hemos dicho muchas veces o sea el safety car o te ayuda o te perjudica y en este caso bueno pues Lando tomó lo mejor en ese momento porque le tocó estar en esa posición y le tocó llevarse esa ventaja y llevarse ese triunfo yo creo que para ganar en Fórmula 1 además de que se te pongan las oportunidades también tienes que estar ahí y me parece que bueno pues él estaba ahí en el momento correcto con un auto que era muy rápido porque eso hay que decirlo o sea el McLaren fue muy rápido todo el fin de semana y se llevó la victoria y se la llevó porque se la tenía que haber llevado y bien ganada no creo que ni la Fórmula 1 ni la FIA ni nada de eso que dicen se la regalaron o sea él estaba ahí lo mismo pudo haber sido a lo mejor Oscar que en algún momento también fue líder y si hubiera sido el incidente ahí a lo mejor Oscar se la llevaba pero así es la Fórmula 1 y así son todos los deportes son de circunstancias y son de momentos y fue para Lando y bien merecida ojalá repito que tengan la oportunidad con las mejoras y con con todo lo que lo que han venido avanzando y todo el trabajo que se está haciendo en el auto en la fábrica y demás que puedan ser un equipo muy competitivo y que estén ahí en la pelea con Red Bull porque me parece que en este momento va a ser la pelea McLaren-Ferrari creo que van a estar ahí peleando por esa segunda posición y ojalá los dos equipos ¿no? rojos y naranjas se puedan acercar para que tengamos cada fin de semana esa tensión de no saber quién gana ojalá ojalá que sí pero quitarle el mérito me parece y la verdad muy triste o sea no 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 quiero agregar algo más a todo lo que decís que no nos olvidemos que muchas veces también situaciones de carrera la aparición de un auto de seguridad en un momento determinado también lo ha favorecido a Verstappen lo ha favorecido y lo ha perjudicado lo que pasa cuando vos estás en el auto y en el equipo dominante tal vez no se nota tanto esto pero en más de una ocasión lo hemos visto tanto a él como con otros pilotos ha sucedido a través de la historia cuántas veces nos encontramos con situaciones de este tipo el tema es que cuando le sucede al equipo rival el que va intentando pegar por la victoria y de repente esa es la situación que le favorece una mejor colocación en la pista para poder quedarse con la victoria es como que sobresale mucho más pero es algo que ante la aparición de un auto de seguridad por lo general siempre a uno perjudica y a otro favorece y muchas veces fue el equipo que va en la vanguardia el que se ve favorecido el tema es que cuando más más es el margen que vos lográs de performance respecto de tus rivales se nota menos ¿no? esa situación cuando ese margen se achica te cambia el ganador de una carrera ¿no? así que vamos a ver si esto sucede en la próxima carrera tengo muchas ganas de ver nuevamente acción en la pista bueno creo que todos estamos ya expectantes un poco el paréntesis ahí claro quien se encargó de generar más dudas porque Verstappen fue el primero en reconocer como legítimo ganador de la carrera a Lando Norris pero Christian Horner dijo no al final si tenía daños el piso de Max y las repeticiones si que muestran que la parte trasera izquierda del piso justo delante de la rueda trasera izquierda se llevó un buen golpe con la base de ese volardo y eso obviamente como que generó ah claro si se le fue después del reinicio pero es que Verstappen no estaba en el coche al 100% pero si el propio Verstappen lo reconoce pues yo creo que hay que hay que darle el mérito a quien estaba corriendo contra él en la pista y además ese fue un error de Max o sea entonces si tenía el auto dañado fue un error de Max no fue culpa de Norris ni mucho menos entonces bueno también ojo a eso no le echemos la culpa al amigo al amigo volardo al volardo claro que no se puede defender porque aparte lo mató lo mató directamente Max bueno chicos a viajar Diego Mejía ya no nos queda nos queda nada para que inicie el fin de semana de actividad y bueno estaremos a través de todas las redes sociales de Fórmula Latina también compartiéndoles más información más detalles impresiones de lo que va pasando en estas dos carreras porque no habrá pausas serán fines de semana consecutivos con dos carreras muy legendarias en el calendario dos escenarios escenarios de mucha tradición y mola y seguido el gran premio de Mónaco que recuerden ya no inicia la actividad el jueves inicia el viernes es como cualquier otro gran premio de Fórmula 1 con el formato de viernes a domingo aunque ya estamos acostumbrados ahora a que tenemos uno de sábado porque arrancó la temporada en sábado por primera vez en la historia de la Fórmula 1 y bueno al final del año pasado también tuvimos el sábado de la noche de Las Vegas en el strip chicos ha sido un gusto adiós la próxima semana hasta la próxima saludos a Fosaroli saludos Fosaroli saludos 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 saludos